Como les comentaba antes de ir a la pausa, el domingo que pasó, Ariel Pfeffer abandonó este estudio, no solamente muy ofuscado, sino bastante nervioso. Él lo que dijo esa noche es que los correos electrónicos que exhibió su padre, Marco Bracamonte, son falsos. Estos correos serían el intercambio de mensajes entre él y Julio Moscol la noche en que Vivian Pfeffer fue asesinada. Muy bien, esta noche tenemos nuevas revelaciones. Lorena Ormeño retoma el caso con Marco Bracamonte y nos muestra la ruta, la ruta de verificación de estos correos electrónicos. Y mucho más. Veamos sobre todo. Esta prueba no es prueba y cualquiera de ustedes lo sabe. No te pongas nervioso, Ariel, tranquilo. Si tú sabes que es falso, no te pongas nervioso. Si es falso, no tienes por qué agredir ni insultar. El último domingo, Ariel Bracamonte perdió los papeles en vivo. Aquí, tú sabes, siempre van a estar las puertas abiertas para que puedas venir en vivo a dar tu respuesta. Tú sabes que eso me da mi honorabilidad y te lo dije. La credibilidad también. Eso es más insulto que que te digan tonta o mala. Ocurrió luego que su padre, Marco Bracamonte, mostraron una serie de correos electrónicos que supuestamente habría intercambiado con Julio Moscol, el ramazote peruano, horas antes del crimen de Miriam Pfeffer. ¿Esta dirección electrónica, appfeffer, arroba hotmail.com, ha sido alguna vez dirección electrónica tuya? Sí, claro. Y nunca lo he negado y lo presenté a la semana en que mi madre fue asesinada. Pero no pudiste recordar la clave para que pudiera abrir el contenido de estos correos. Perdón, la clave a la semana la di. Ariel, en el expediente está que nunca pudiste recordar la clave de este correo electrónico que hoy reconoces como cierto. Perdón, en el 2012. ¿En el expediente no dice eso, Ariel? Su gesto se iba transformando a medida que avanzaba la entrevista y fue este mensaje que Julio Moscol le habría enviado a Ariel el 14 de agosto de 2006, cerca de la medianoche, horas o minutos antes del sangriento crimen, el que insistió en calificar como apócrifo. Ari, ya estoy saliendo, tengo poca batería, te llamo cuando esté en el parque. Estos correos electrónicos son falsos. No hay ni una sola forma de probar que una hoja bond, blanca, impresa y borrosa como la que tú tienes, sean ciertos. Este es el mail que te haría suponer que la última persona en salir, en usar la puerta del garaje. Claro. Y en salir de la casa o entrar a la casa fue Ariel. Después de las 12 de la noche, ¿no? O sea, a una hora mucho más avanzada que la que supuestamente tuvo Eva. Claro. Eva bajó como a las 10 y media, creo. Pero, ¿quién es Julio Moscol? ¿Y qué papel jugaría en este complicado rompecabezas? Hace unos meses, Julio Moscol apareció en la pantalla como el Eros Ramazzotti de un show de talentos. Su delgada figura le ayudaba a emular al cantante italiano. Sin embargo, años antes, este personaje lucía diferente. Modelaba, actuaba y era vocalista de la Orquesta Internacional Bahía. En el año 2006, a los 31 años, Moscol conoció a Ariel Bercamonte, 16 años menor, con quien entabló una relación amorosa. La conducta que él tenía acá era la típica de un dividor. Era alguien que evidentemente no hacía nada, no tenía oficio ni beneficio, y que estaba aquí para disfrutar de todo sin ningún costo. Al día siguiente de la muerte de Miriam, Julio Moscol se instaló en la casa de Paul Harris y vivió allí aproximadamente un mes. Sin embargo, poco después desapareció sin dejar mayor rastro. En ningún momento fue considerado como sospechoso, pues siempre aseguró que aquella fatídica noche durmió en casa de unas amigas en Miraflores. Lo que llama la atención es que no fue interrogado nuevamente, a pesar de que la policía descubrió que había mentido sobre el lugar donde pernoctó. Seis años después, reapareció como testigo en el juicio oral. ¿Usted se encontró con el señor Ariel Bercamonte el día 14 de agosto del año 2006? No recuerdo, señor. Es desgraciado tiempo. Poco después, Julio Moscol dio su primera entrevista a un programa de televisión. ¿Días antes del crimen lo conoces? ¿Días? No recuerdo exactamente si es un día antes del crimen que me encuentro con Ariel, pero sí conversé por teléfono. ¿Eras novio de Ariel antes del crimen? No, jamás. ¿El señor Julio Moscol llegó a ser su pareja? Sí, llegó a ser mi pareja. Pero si Julio Moscol siempre negó la relación amorosa mientras Ariel no tuvo reparos en reconocerla, sí hubo algo en lo que ambos estuvieron siempre de acuerdo en afirmar que no se vieron la noche del crimen y así lo han sostenido hasta hoy. Estos correos electrónicos son falsos. No hay ni una sola forma de probar que una hoja bond blanca impresa y borrosa como la que tú tienes sean ciertos. Lo que se necesita es un seguimiento de la cuenta electrónica, la dirección IP y otra serie de seguimientos que los peritos hacen. Precisamente, esta noche revelamos nuevos elementos que apuntarían a que los correos negados por Ariel realmente existieron. Recibimos ciertamente algunas copias de los correos, no estaban todos impresos ahí, pero también un USB. Lo hemos pasado a este disco y quiero que lo reciban para que ustedes ya lo sometan de repente a los peritajes respectivos. Se trata de un disco aparentemente elaborado por Anonymous, los hackers más famosos del mundo. Aquí aparece el siguiente mensaje. Antes que nada, no estamos a favor de nadie, más que de la verdad, la justicia y el conocimiento libre. Caso Pfeffer, esto quizá les puede interesar. No queremos dinero, no queremos fama, somos uno, somos legión, somos anónimos. En esta presentación de PowerPoint, muestran fotografías que revelan la supuesta ruta que habrían usado para ingresar al correo de Ariel Bercamonte Pfeffer, ariffeffer.hotmail.com Entre los archivos están las fotos de 15 correos supuestamente enviados y recibidos por Ariel Bercamonte, uno a su hermana y los restantes de jmquore.hotmail.com, que correspondería a Julio Moscol, Córdoba. Nosotros buscamos a un especialista en informática para revisar el contenido. Ahí lo que están indicando es, primero, hotmail.com, cuál es su dirección desde donde envían. Ahí lo que hacen es conectarse a otra IP, que es a otra computadora, a otro servidor, ¿no? Y tratan de abrir archivos que están alojados en ese servidor. Y en estas fotos, usted, ¿qué diría? Que, obviamente, con esto no se puede definir que efectivamente el correo electrónico es verídico, en este caso, ¿no? Que efectivamente, claro, porque son imágenes, no se puede, con una imagen no se puede deducir mucho. Lo que yo quiero saber es que existe una posibilidad de que sea falso, pero existe la posibilidad de que también sea verdadera. Claro, siempre existen más posibilidades, pero como le digo, o sea, confirmar eso es entrar a muchísima investigación. Sin embargo, ante las dudas, Marco Bracamonte nos hizo entrega de este video que dijo, también llegó en el sobre anónimo, como una prueba de veracidad, y que asegura está dispuesto a entregar a las autoridades. Aquí se registra el ingreso a la cuenta adipfefer.com. Este video contiene, además, otro correo enviado por Ariel. A su hermana Eva en el 2005, ya hecho público, y que obra en el expediente judicial. Aparece también el cursor de un mouse sobre otro mensaje, mostrando que el contenido no podría cambiarse. Se reunieron realmente Julio Moscol y Ariel aquella noche. Es algo que quizá nunca se puede saber con certeza. ¿Por qué habrían de negar la veracidad de estos mensajes? Se pueden tejer varias hipótesis también, ¿no? Puede ser que Moscol no quería que se supiera porque era mucho mayor y Ariel era menor de edad. O puede ser que efectivamente estuviera coludido con alguien con el propósito de asesinar a la madre de Ariel. Inclusive podría ser que ni Ariel lo supiera. Pero hay otro elemento que llama la atención de Marco Bracamonte. Miriam fue asesinada a la madrugada del 15. El día 14 hubo 38 comunicaciones telefónicas entre Ariel y Julio Moscol. Cuando lo normal eran, el promedio era de cuatro llamadas, cinco llamadas diarias. ¿Eso está probado? Sí, claro, existe el reporte de telefónica. ¿No fue tomado en cuenta en la investigación? Evidentemente no. Según información extraoficial a la que la defensa de Eva ha accedido, existe el registro de una llamada que Julio Moscol hizo el celular de Ariel a las 23 horas con 59 minutos, el 14 de agosto de 2006. Es decir, 10 minutos después del supuesto correo mostrado por Marco Bracamonte, donde Moscol le dice a Ariel que lo llamará apenas llegue al parque para sostener un encuentro más. ¿Usted cree que podría tener algún grado de participación, Ariel, en esto? Quiero pensar que no, quiero creer que no. ¿Usted quizá no señale directamente a su hijo, pero cree que Moscol sí tuvo algo que ver en esto? Podría haber tenido, es fácil. Moscol se preocupó mucho por ocultar todos estos hechos. Para Marco Bracamonte, estas revelaciones dan una luz diferente a detalles que antes para él no tenían sentido sobre lo que pasaba en la casa de Bill Harris. En los correos se habla de que se encontraban y tenían que subir por esas escaleras. Así es. Muy alejados de la habitación de... Claro. Nadie nunca iba a darse cuenta, ¿no? Y su habitación era esta. Esta era la habitación de Ariel. Claro. Encuentran sangre más o menos a esta altura. Cuando se ha ido. Gotas así de sangre como algo que alguien se está cambiando así con violencia, algo así, ¿no? Algo así y salpicó. Para Marco Bracamonte resulta extraño, además, que la policía no haya considerado siquiera como sospechoso a Julio Moscol. Aunque tal como quedó registrado en este dictamen de medicina forense, la expareja de su hijo presentaba una herida en un brazo. A Moscol le encuentran, durante la revisión que le hacen, una herida en proceso de cicatrización, me parece que en el antebrazo. No fue motivo, a pesar de que estaba probado que Miriam se defendió con las uñas, se rompió las uñas al defenderse, ¿no? Sin embargo, no pasó nada más. José Pablo Baráivar, antropólogo forense que investigó el expediente, apunta además a otras irregularidades en el caso. En las fotografías que hay de la escena del crimen, se ve a la señora Miriam Pfeffer con la ropa de dormir, pero también hay imágenes de ella totalmente desnuda. ¿Esto es regular? No es muy común el hecho de hacer casi un examen externo in situ, pero ciertamente el haberlo hecho implica en este caso que la ropa ya no está, ¿no? Ni la ropa ni la cuerda aparecieron desde la casa. La ropa y la cuerda no aparecieron y no están en el estudio tampoco. ¿Se perdieron el camino? Bueno, acá tú sabes que las cosas se pierden. Buscábamos la versión de Julio Moscol en su antigua casa y en el teléfono que ha usado los últimos meses. ¿Aló? ¿Aló? ¿Julio? ¿Qué es lo que dice, señorita? Yo no soy Julio. ¿Qué es Lea? Conversar con Julio Moscol. Mi nombre es Lorena Ormeño. ¿De dónde es usted, señorita? ¿Del programa a día de este Julio o está relacionado a Julio Moscol? No, señorita. Yo le puedo hablar un millón de horas para que usted me escuche el que usted está en la voz de Julio, porque yo no soy Julio. Lo que pasa es que hasta hace unos meses este era el celular de él. El celular yo me lo robé o me lo vendieron robado y ya no es de él ya. A estas alturas, Marco Bracamonte ya no habla de errores, sino de una aparente y peligrosa manipulación de pruebas que fueron determinantes para la condena de su hija a 30 años de prisión. ¿Usted tiene miedo por su seguridad? Ciertamente, porque, como repito, pienso que puede haber otras personas detrás de todo esto. Es posible, dentro de las varias hipótesis que se pueden tejer en este caso, que mi hijo simplemente sea una especie de tonto útil para el verdadero cerebro de todo esto. Y que, evidentemente, ha conseguido estar protegido de cualquier tipo de investigación y va a hacer lo que sea necesario para eso. ¿Por qué Julio Moscol no dijo toda la verdad a la policía? ¿Y por qué esas inconsistencias no fueron investigadas debidamente por quienes estuvieron a cargo del caso? Faltan 10 días para que la Corte Suprema ratifique o anule la sentencia de 30 años contra Eva Bracamonte Fefe. Su padre jura que hará lo imposible para demostrar su inocencia, y Ariel no disimula el fastidio que siente cuando alguien se atreve a costumbrar sus hipótesis. La verdad irrefutable en torno a los responsables del crimen más sonado de los últimos tiempos seguirán siendo probablemente un misterio muy difícil de resolver. Si usted puede decirle algo directamente a los miembros de esta sala, ¿qué les diría? Yo lo único que les pediría es que miren con absoluta objetividad el expediente y la sentencia, y van a entender esto muy claramente. Van a entender que ni mi hija, ni esta chica, su amiga Liliana Castro, han tenido absolutamente nada que ver en esto. Yo estoy, sinceramente, estoy muy tranquilo. Estoy bastante, bastante tranquilo. ¿Y Eva también? El 5 de junio se ve la causa en la Corte Suprema, son 5 vocales los que van a ver la causa. Nosotros creemos que lo que se ha mostrado en estos dos domingos consecutivos son elementos que deberían tomarse en cuenta al momento de escuchar los alegatos finales para que la Corte Suprema decida, si se ratifica la condena a Eva Bracamonte a 30 años de prisión por parricidio, si se le absuelve o si el caso vuelve a foja cero, que es lo que espera el señor Marco Bracamonte, además de la absolución de su hija.